Entregué todo el alma y el amor más puro que no sabe, analizar a una mujer que jura pa' que la vea, venga pa' que la vea Hospitalizan a Jorge Oñate en clínica de Valledupar El cantante de música vallenata Jorge Oñate está internado en una clínica de la capital del Cesar tras realizarse varios exámenes de rutina El Gilguero de América, como también se le conoce al artista vallenato Ingresó a la clínica cardiovascular en Valledupar el pasado 18 de enero al parecer para practicarle algunos exámenes rutinarios Sin embargo, se especula que algo no salió bien por lo que los médicos decidieron dejarlo bajo observación El manager de Oñate, Mario Puertas, manifestó que el cantante presentaba un fuerte dolor de espalda que lo motivó a realizarse varios chequeos En realidad, como es costumbre, llegó a varios exámenes pero además tenía un dolor en la cintura que lo venía quejando Agregó el manager Cabe destacar que el centro médico donde permanece Oñate aunció Sin embargo, en las próximas horas se espera al primer parte médico del estado de salud del cantante Entre tanto, varios de sus seguidores que notaron su ingreso a la clínica están a la expectativa pues temen que se complique la salud de Oñate Desde el lunes ingresó y no volvió Pensamos que era algo por 19 pero aquí se comenta que no tiene que ver Esperamos verlo pronto afuera Yo vendo jugos aquí y seguro en cualquier momento lo vemos Dijo un seguidor La última vez que se habló del estado de salud de Jorge Oñate fue en 2018 cuando fue sometido a una cirugía por cálculos en la vesícula Según reveló una fuente cercana al artista ARCN Radio que prefirió reservar su identidad Al ruiseñor del Cesar le practicaron la prueba del 19 que por fortuna habría salido negativa